La foto que tiene a casi todos, si no todos, hablando actualmente en el ámbito político e incluso empresarial. Porque para una ñapa, digamos, bastante disruptora, en teoría, tenemos la presencia de Manuel Estrella. Es la foto en la cual se puede ver a Hipólito Mejía y a Miguel Vargas Maldonado juntos. Vamos a decir, en base a lo que investigamos, cuál es la naturaleza de esa foto. Aunque hay otras fotos, quiero decir, en las que en ese mismo espacio-tiempo vemos a Hipólito Mejía compartir con Miguel Vargas Maldonado. Pero vamos con la versión oficial que ha dado la familia de esa foto. Era un evento familiar, se corresponde con la boda del hijo de Janet, más bien Janet Rivera, que es la hermana de Miguel Vargas Maldonado. Y un hijo, una hija de ella, se casaba. Entonces, ¿cómo cae Hipólito Mejía ahí? Bueno, Hipólito cae porque Ramón Hipólito Mejía, que es el hijo de Hipólito, está a su vez casado con la hermana de Miguel Vargas Maldonado. Y aprovecho en torno a esto para abrir paréntesis y revelar algo. Número uno, que este tipo de uniones son muy comunes en el ámbito político y de poder. Lo hacen los empresarios entre ellos, pero también lo hacen los políticos entre ellos. O sea, hijos de políticos que se cruzan. Y esto viene, o esta costumbre está arraigada, desde los primeros gobiernos de Joaquín Balaguer. Y atención al dato histórico que voy a dar ahora. Esos cruces de políticos y empresarios se hacían en los gobiernos de Balaguer, en el mismo palacio presidencial, a donde por la razón X coincidía un empresario y un político. Y el empresario llevaba a la hija para presentársela a un político X. Con ese tipo de, digamos, de maniobras tan rudimentarias, se cerraron grandes negocios en este país que crearon grandes fortunas. Así de siempre. Y usted veía entonces, digamos, al hijo del elemento de clase media, que le cayó en gracia a Joaquín Balaguer, nombrado en un cargo importante, que de repente se casaba, daba lo que se conoce como, entre comillas, el braguetazo, con la hija de tal o cual empresario, cuando realmente lo que se estaba dando era allanar el camino para hacer negocios con el Estado. O sea, ese tipo de cruces nace de ahí, de los primeros gobiernos de Joaquín Balaguer. Entonces, la razón de la presencia de Hipólito Mejía en ese evento, en donde se le ve compartir en algunas ocasiones a solas con Miguel Vargas, pero en otras, como la foto que estamos viendo ahora mismo, en la cual se ve a Manuel Estrella, Hipólito Mejía, Miguel Vargas y otras figuras importantes también. Esa foto lo explica el evento familiar. Porque se estaba casando, por así decir, hijo o hija de Janet Rivera, hermana de Miguel Vargas. Y esta señora está a su vez casada con Ramón Hipólito Mejía, el hijo de Hipólito. Cabe preguntarse si este nexo no sirvió un poco más atrás para propiciar entendimientos entre Miguel e Hipólito Mejía. Esta es la versión oficial. Esto es lo que se dice después de investigar. Vámonos ahora al plano de lo especulativo. Porque, como es evidente que ni Hipólito ni Miguel van a decir, ni tienen por qué decir, si hablaron otras cosas, bueno, pues no queda más remedio que adentrarnos en ese campo. El campo de la especulación para tratar de encontrar algo más allá de la versión oficial de todo esto. Miren, ustedes saben que recientemente se reveló que Miguel Vargas Maldonado tuvo una reunión con Leonel Fernández fuera del país. Dato que incluso cuando se le consultó corroboró el mismo Charlie Mariotti. Pero después de eso, o justo con eso, surgió el tema de una alianza sí o sí entre el PLD y la fuerza del pueblo. Y que esa alianza, quien la estaba armando, era Miguel Vargas Maldonado. Y usted se preguntará qué necesidad tiene el PLD y la fuerza del pueblo de buscar a Miguel Vargas Maldonado o hacerle caso a él a la hora de configurar una alianza. Y yo le voy a explicar muy simple. Porque tanto la fuerza del pueblo como el PLD son partes interesadas. Se necesita un elemento entre comillas neutral. Pero a su vez, ese elemento neutral tiene que ser una persona que sea respetada por ambas partes. Y amén de las críticas que nosotros hagamos a la distancia de la figura de Miguel Vargas Maldonado, amén de las acusaciones que pueden surgir, lo cierto es que tanto en el PLD como en la FUPU respetan a Miguel Vargas Maldonado. Se necesita una figura en el medio porque ya se hace difícil, por no decir imposible, una mediación entre ambos partidos bailando ahí también Danilo Medina. Que, por cierto, Danilo respeta a Miguel Vargas Maldonado. Pero esa es la razón de ser de por qué se necesita una figura en el medio. Para que usted lo comprenda más, si aún no lo ha digerido del todo, es como cuando en la Z101 todo el mundo estaba peleándose. Pero ese equipo duró intacto más de una década. ¿Y a razón de qué? Bueno, a razón de que tenían en el medio a la figura de Bienvenido Rodríguez, que en su condición de propietario era, digamos, al final del día quien tenía que decidir. Pero a su vez era a donde acudían todos. Todos a, digamos, buscando que él le diera la razón o buscando que la emisora fije posición. En fin, el punto es que se necesita una figura en el medio. Ese es el rol que está ocupando Miguel Vargas Maldonado. Ahora bien, la pregunta del millón es si fue Miguel quien a sabiendas de eso aprovechó la situación, tomó la iniciativa y trató de acercar a ambas partes. Ese dato, honestamente, para ser transparente y honesto con ustedes, no lo tengo. Ahora, la reunión se dio. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que es muy, pero muy, pero muy posible que Hipólito Mejía, luego de saber de esa reunión de Miguel y Leonel, le naciera el interés de hablar con Miguel. Pero como Hipólito, que conoce muy bien el juego de poder, sabe que ese interés no se puede comunicar de manera explícita por algo que he dicho en muchas ocasiones acá y que funciona en todos los ámbitos. El tema de usted tener interés y en que se dé algo no es un asunto de que usted comunique ese interés, sino hacer que al otro no solo le nazca ese interés, sino que incluso llegue a desarrollarlo más allá de lo que usted quiere. Esa es la única garantía que tiene usted de que lo que desea se le va a dar. Hacer que los demás le llamen. ¿Y qué es lo primero que usted tiene que hacer para que eso se dé? Ocultar totalmente su interés. Yo espero que esto que le acabo de decir se le quede porque es sabiduría de vida. Entonces, nada más orgánico que aprovechar ese encuentro familiar al cual Hipólito Mejía fue invitado para tocar esa tecla pendejamente. Tocarla así a lo que coja Mibón, pero digamos pendejamente entre comillas porque Hipólito lleva ese interés. Y fíjense que así mismo es como se cierran grandes negocios en este país. Una conversación pendeja, ligera y breve. Entonces, lo que este servidor sospecha es que si se habló de política reconozco que estoy siendo arriesgado con esto porque no estaba ahí y cuando fui a investigar lamentablemente no me encontré a nadie cerca que me dijera bueno mira ellos mencionaron la palabra tal bueno mira ellos mencionaron el nombre tal voy a hacer frontal con ustedes si hablaron de política lo que se habló tenía que ver con esa reunión de Miguel con Leonel y lo veo así porque créanme que si hay un elemento que a Hipólito Mejía no le interesa que políticamente le pique adelante es Leonel Fernández usted también usted también puede especular y puede dejarme su comentario porque este ejercicio de comunicación de una plataforma especializada en el juego de poder no es unilateral déjeme su comentario que entiende usted hablaron Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía y justo antes de hablar sobre eso tengo que recordarles que la farmacia médical GBC tiene los medicamentos a un 20% de descuento está abierta de lunes a domingo y que es la farmacia de nosotros los dominicanos pero también recordarte que nadie te hace un millonario más fácil que Lotedon con su agarra 4 inviertes 20 pesitos y tienes la oportunidad de llevarte 25 millones es el agarra 4 de Lotedon Valle Nuevo Constanza en la Vega arde y yo voy a tocar una tecla que acá los medios no quieren tocar porque estos incendios no se tratan de cambio climático a otro perro con ese hueso como dicen por ahí yo no puedo acusar explícitamente a los vecinos yo no puedo decir que fueron ellos número uno porque yo no tengo pruebas número dos porque está el tema de la presunción de inocencia y número tres porque si existiese un elemento que apuntara hacia los vecinos los que están del otro lado de la frontera entonces lo que va a pasar es que los medios lo van a ocultar y no lo van a ocultar por un tema de que bueno lo prudente es no hablar de eso porque no corresponde enchinchar a la gente no corresponde enchinchar al dominicano no, no lo van a hacer por eso lo van a hacer porque son cómplices por omisión así de simple a lo que voy repito no puedo acusar explícitamente a los vecinos no tengo pruebas ahora yo voy a comenzar a citar elementos elementos que están ahí y que me llevan a mí a presuponer que fueron ellos usted me está me está copiando por donde voy número uno y aquí arranqué los vecinos son pirómanos a un punto tal de que usted puede meterse en youtube ahora mismo y teclear por ejemplo calcina una anciana en el vecino país claro usted pone el país como tal no ponga vecino usted sabe por qué yo digo vecino y le va a aparecer un video de un grupo de digamos de vecinos disfrutando ver el cuerpo de una anciana calcinado consumiéndose en el fuego usted tiene que ver ahí que era una mujer ahí se rompe un primer código un primer tabú usted tiene que ver que era una anciana ahí se rompe un segundo y luego lo tercero supuestamente estaban haciendo eso porque la acusaban de bruja digo supuestamente porque ya yo ya yo no creo en lo que dicen los medios de comunicación convencionales yo he hecho el hábito de que cuando sale una noticia y tengo tiempo yo voy al lugar y créanme que me encuentro versiones diferentes y yo creo en lo que me dice la gente de ese lugar 200 veces más que lo que me dice un reportero que manda pero bueno o el individuo que lee el bendito teleprompter pero bueno entonces son pirómanos a ellos les gusta resolver las cosas por la violencia y uno de esos métodos es el fuego punto número 2 si yo creo que esto me pertenece y no lo puedo tener pues la conclusión lógica de eso es hacer todo lo posible para que quien tiene aquello que yo entiendo que me pertenece no lo tenga entonces todo lo posible incluye algo que está a mano o que yo siempre tengo a mano que es el fuego entiéndase que el vecino acude al fuego para resolver diferencias y usted dirá parece como estúpido eso bueno parecerá estúpido pero caramba mira al otro lado yo no voy a decir más nada punto número 3 esto no es la primera vez que ocurre y si en el pasado tenemos casos puntuales en donde a nacionales del vecino país se les ha sorprendido tratando de prenderle fuego a zona boscosa de República Dominicana punto número 4 destruir lo que el otro tiene que yo no tengo en este caso me refiero a las inmensas áreas fértiles y boscosas que aún quedan en República Dominicana punto número 5 el resentimiento no social no no se equivoque el resentimiento histórico que hay del otro lado hacia República Dominicana ese resentimiento histórico tiene incluidas por ejemplo variables económicas variables incluso intelectuales fíjense que desde aquel lado se dice que la intelectualidad de ese país es superior a la Dominicana bueno yo no sé yo no puedo decir eso al vuelo o hacerme eco de eso porque soy un ignorante de la intelectualidad de aquel país no conozco a sus poetas no conozco a sus grandes ensayistas historiadores en fin no los conozco yo conozco a los de este lado pero me asombra ver como muchos dominicanos incluso gente cultivada dice si es verdad es verdad ellos son superiores a nosotros en el aspecto intelectual cosa curiosa porque lo intelectual se refleja en el desarrollo de un país usted ve por ejemplo Estados Unidos y usted ve que el norteamericano promedio no es una persona culta sin embargo el estilo de ese vida el estilo de vida de ese norteamericano promedio es producto del desarrollo intelectual científico y artístico de esa nación y ya pudiéramos hablar de eso en otra ocasión aunque pudiera decir rápidamente para que usted tenga una idea que eso nace de la primera revolución industrial probamos entonces que otra razón tenemos para pensar o para sospechar que fueron los vecinos el actual contexto fíjense como ellos ya le prendieron fuego al otro lado de la puerta que separa a ambas naciones le prendieron fuego entonces que yo veo aquí bueno una reacción en cadena le prendimos fuego a la puerta de la frontera ahora le vamos a prender fuego a tal lugar oigan si usted me pregunta a mí yo estoy convencido de que esos fueron los vecinos pero yo no puedo acusarlos porque no tengo pruebas pero que hacemos con el sentido común que hacemos con el innegable hecho de que a ellos les fascina el fuego que hacemos con el evidente hecho que está ahí porque está recogido en las fílmicas en redes sociales y en las noticias en última instancia de que le prendieron fuego a la frontera que hacemos con el hecho de que actualmente hay quienes en ese país están enchinchando en buen dominicano y están teledirigiendo el odio hacia nosotros usted saque sus propias conclusiones es importante que lo haga porque créame que nuestros medios convencionales no nos van a decir absolutamente nada de eso pero descarte de cuajo el tema aquel del cambio climático que sin duda será una cortina de humo para ocultar a las manos en verdad responsables de este desastre ambiental en nuestro propio país tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amoblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces 2 4 5 4 6